Buenos días, les doy la bienvenida a esta Junta Relatoria de la Licitación Pública Local ADQLPL-011-2022 para la fusión de 2.773 toneladas de asfalto y 27.000 litros de emulsión para mantenimiento de realidades. Del día de hoy, miércoles 9 de noviembre del mismo año, siendo las 9.43 de la mañana, vamos a iniciar esta Junta Relatoria, para lo cual pido a nuestro secretario técnico licenciado que tome listas de licencia de liquidación de boli, por favor. Ciudadano Ismaelando García Nómez. Presente. Ciudadano Atanazio Ramírez Torres. Ciudadano Edna González Flores. Presente. Ciudadana América del Carmen Pérez Gómez. Presente. Ciudadana Carolina Sebastián González. Ciudadano Villóberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadano Jorge López Sosa. Presente. Ciudadano Víctor Manuel Agnaciel Padilla. Presente. Ciudadano José de Jesús Reynoso Flores. Presente. Ciudadano José de Jesús Reynoso Flores. Ciudadana Andrés Manuel Agnacielo Ramírez. Ciudadano José de Banderos Cortés. Presente. Ciudadano Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadano José Luis Edna Flores. Presente. Ciudadano Mario Alejandro Gutiérrez Páez. ¿Cuál es la presidenta de la ciudad de la Carruz? ¿Cuál es la presidenta de la ciudad de la Carruz? Ciudadana Carolina Fernández de González. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido con un sumario de los acuerdos y beneficios de todos. Para lo cual pido que esté directiva de esta declaratoria más secretaria técnico. ¿Tú o algunas preguntas? Por favor, la responde. Como no se presentaron los proveedores para la Junta de Aclaraciones de la presente licitación, no siendo obligatoria para presentar sus propuestas el próximo miércoles 9 de noviembre del 2022 en punto de las... Miércoles 16 de noviembre del 2022 en punto de las 9.30 a.m. Se podrán presentar. Entonces, se podrán presentar hasta el próximo miércoles. No hubo ninguna pregunta entonces. Bien, pues entonces, al no haber ninguna junta para esta reunión de declaración, siendo las 9.45 del día de hoy, ya hemos terminado esta junta declaratoria del miércoles 9 de noviembre del 2022. Agradezco tu participación.